Música ¿Qué pasa pokeyonkis? Bienvenidos al canal de SeñorWhite Estamos aquí en un vídeo en el cual os voy a presentar Los diferentes sets que yo creo que son bastante positivos En cobalion y unos cuantos consejos Para que veáis como utilizarlo Obviamente es el primer día que ha salido Volcanion No, los sets no son 100% Buenos y tienen Ciertos fallitos que a lo mejor dentro de un mes Se descubre un set completamente superior Al set que os voy a presentar ahora Como el Pokémon es recién salido, pues bueno Siempre viene a ser una primera impresión Unos primeros consejos que os quiero dar sobre este Pokémon A lo mejor a lo largo del tiempo se descubren nuevos sets Mejores que los que os voy a presentar ahora Pero igualmente vamos para allá Pokéonkis, ya habiendo presentado el vídeo Vamos a explicaros los principales sets que yo he visto de Volcanion Y para el final os voy a presentar el mejor set Que al menos el que más me ha gustado a mí Sobre Volcanion El primer set que os voy a presentar de Volcanion Es el Volcanion Choose Specs Gracias al ataque que tiene, que es Steam Eruption Tiene un ataque especial loquísimo Pero loquísimo Que el Steam Eruption, os lo voy a enseñar Tiene 110 de ataque Y 30% de posibilidad de quemado Con un 95% de precisión Es una locura Ya que tiene la misma potencia que Yamarada Tiene 10% más de precisión que Yamarada Y encima tiene un 20% más de precisión A la hora de, bueno, más O sea, 20% más de posibilidades de quemar Que lo tiene Yamarada Y en el tipo agua, que es uno de los mejores tipos ofensivos del juego Obviamente, este factor Ya de por sí hace el que Pokémon sea muy bueno ¿Y cómo explotar esta faceta tan ofensiva? Metiendo una Choose Specs Por eso mucha gente a la hora de utilizar a Volcanion Ha dicho No pienso, no pienso Y voy a ir como un loco sin cabeza Voy a meterle Volcanion Choose Specs Con estos EVs e EUVs Que estáis viendo en pantalla Y a Tirana Steam Eruption como un loco ¿Funciona? Desgraciadamente Pues sí Puede funcionar en más tantas ocasiones Creo que este set Quita un 40% de vida A la mayoría de Pokémon de tipo agua De la tier de Overuse Salvo Milotic, obviamente Porque es el más defensivo Y creo que te entra con el igual Aguanta mucho mejor el golpe Pero los Pokémon de tipo agua Medio ofensivo O sea, ofensivos mejor dicho Aguantan el golpe con un 40% de vida Y encima tiene la posibilidad de quemarles Por lo cual Es un ataque muy bueno Y una estrategia bastante buena Pero que no es la que más me gusta Vamos a seguir continuando Con las diferentes estrategias Que tiene Volcanion Que es Volcanion con poder oculto De tipo hielo Hay mucha gente que decide llevar A Volcanion con poder oculto De tipo hielo Para alcanzar a los Pokémon De tipo dragón A mí principalmente No es la que menos me gusta De las cuatro que os voy a enseñar En este vídeo Es el set que menos me gusta Ya que no veo a Volcanion La necesidad de enfrentarse A los Pokémon de tipo dragón Es cierto de que al ser un Pokémon De tipo fuego y agua Tiene esos problemas Contra los Pokémon de tipo dragón Que puedan atacarle con la tierra Ya que claro Volcanion no tiene ningún ataque Que les pueda ser útil Contra estos Pokémon de tipo dragón Pero gracias al poder oculto De tipo hielo Pues sí que tiene algo Con que enfrentarse a ellos No me termina de gustar Porque no veo a Cobalion Necesariamente Enfrentándose a los Pokémon De tipo dragón Preferiría tener un Pokémon De tipo acero Un Pokémon de tipo hielo Para enfrentarse a ellos Ya que bueno Puede tener Obviamente el equipo No es solo Cobalion Debe tener más energía Con otros Pokémon Por lo cual No veo esta necesidad De meterle poder oculto De tipo hielo Pero sí que se ha mostrado Alguna que otra vez Que el poder oculto De tipo hielo En Cobalion funciona Para enfrentarse A esos Pokémon de tipo dragón Luego el siguiente set Que os voy a presentar Viene a ser muy parecido A lo anterior Pero quitando el poder oculto De tipo hielo Por 8 power Para enfrentarse A otros Cobalion Ya que últimamente Todo el mundo Está spameando Cobalion Para ver como funciona Cuáles son sus puntos fuertes Y os vais a encontrar Muchos Cobalions Por lo cual Para enfrentarse a esos Cobalion Tienes 8 power Que le haces 2 hit que yo A Volcanion Creo que le haces 2 hit que yo Si no le haces 1 hit que yo Asegurado No estoy 100% seguro De este dato No lo he comprobado Lo lamento por ello Pero al menos He decidido ponerle 8 EVs en velocidad A este Volcanion Para enfrentarse A otros Volcanion Ya que los Volcanion Recomendados por los Essmogon Y los Volcanion Que normalmente Los soléis encontrar Tienen 4 EVs en velocidad Para superar A otros Volcanion Que llevan 0 EVs en velocidad A mi personalmente Me gusta llevar a Volcanion Con 8 EVs en velocidad Para ganar a los Volcanion Recomendados por Essmogon Y además a los Volcanion Que te puedas encontrar Por ahí Así que Los 8 EVs en velocidad Lo veo muy importante Y yo creo O sea, si no es 1 hit Que llevo a un Volcanion enemigo Creo que un 80 o un 90% No se lo quita a nadie Porque tiene un grandísimo Ataque especial Tampoco tiene una gran Defensa especial Y realmente Este Volcanion Para enfrentarse a otros Volcanion Viene a ser bastante útil Además de que Como tenemos el asolves Podremos aguantar perfectamente Cualquier golpe que nos haga Otro Volcanion O incluso Golpes como viene a ser Creo que recibimos Un 59% de vida Que nos quitaría Un Keldeo Por lo cual Cobalion a lo mejor Decide entrar contra Keldeo Y si Por si las mos O sea Imaginaros que tira El Hidrobomba El Hidrobomba Lo aguantaríamos perfectamente Y luego con el Sacred War Aguantaríamos con un 59% de vida Y el Keldeo creo que recibe Aproximadamente Un 60% de vida De un Slugbone nuestro Por lo cual Este set con Cobalion Puede ser bastante interesante De cara a predecir Algún Pokémon de tipo agua Además de que El Slugbone Es un movimiento Muy importante Ya que si os encontráis Con un Azumar Y el rival Que os Por ejemplo Imaginaros que os tira Bueno el Tambor O el Aquajet O el Cascada Cualquier de esos movimientos No os afectaría Volcanion Volcanion creo que es un grandísimo Pero un counter Locura Pero counter locura De Azumarill O sea si quieres Contelear a Azumarill Creo que este Volcanion Bueno o cualquier Volcanion Destroza a Azumarill Pero cualquier Volcanion Que aprenda Slugbone Es un counter Loquísimo Pero loquísimo De Azumarill O sea Azumarill es que No debe de tener nada Para atacar a Volcanion Ya que su único movimiento Que no se O sea los únicos movimientos Que puede aprender Azumarill Que no son de tipo Agua o Hada Son Es Knock Off Porque el Play Rove No le haría prácticamente nada A Volcanion Porque es tipo fuego No solo tipo agua Es tipo fuego Y el Play Rove No le haría prácticamente nada Y el Slugbone Le mataría de un golpe Y además Bueno Podría aprender El Azumarill Knock Off Pero como hay muchos Azumarill Que no llevan Knock Off Pues perfectamente El Volcanion Podría Bueno y el Volcanion O sea si el Azumarill No tiene un x4 En ataque físico El Volcanion Obviamente que aguanta el golpe Si lo tuviese el Azumarill El x4 Pues no aguantaría El golpe del Knock Off Pero si que lo aguantaría Del Play Rove Y obviamente Tanto el Waterfall Como el Aquajen No le afectaría ni nada A Volcanion Sino que se curaría incluso La vida gracias a sus movimientos De tipo agua Y el último set Que es mi favorito De cara a Volcanion Ya que Volcanion Yo le veo Es un Pokémon Principalmente útil Para no countelear No countelear No nos engañemos Creo que no countelea Los Pokémon de tipo agua Pero creo que si que es muy bueno Contra equipos de tipo agua Como por ejemplo Por ejemplo A Azumarill le countelea muy vasto Pero por ejemplo A Keldeo A Manafie Mucha gente que dice Que les countelea Que les gualea A Volcanion Y les come toda la cola Pero yo creo que no Yo creo que tanto tanto no Pero que si que Volcanion Es un buen pick Para los Pokémon de tipo agua Imaginaros la situación En la que tenemos En el equipo rival Un Keldeo Y entonces ese Keldeo Entraría O sea Imaginaros que tenemos Un Keldeo Contra nuestro Hipodon Por ejemplo Entonces ese Keldeo Va a tirar una hidrobomba Para acabar con la vida De nuestro Hipodon En ese momento Entra Volcanion Recibe el golpe Se cura la vida Por lo cual No tiene ningún problema De cara a recibir el golpe Y en el turno siguiente Ese Keldeo nos tiraría Bueno O diría Este Pokémon que es de tipo agua Y tipo fuego No tengo ningún problema Voy a atacarle con el Sacred War Por lo cual Ante todos esos Pokémon De tipo agua Tu tienes el Power Heap Que activa automáticamente El Solar Beam Y acabaría con subidas One Hit K.Y.O. Que ahora garantizado A Keldeo A Manafi Y a Azumarill Que no estoy O sea No estoy 100% seguro Pero a la Solves No lo sé Pero yo creo que A Azumarill normal Si que le debería de hacer One Hit K.Y.O. Porque es que este bicho Tiene un ataque especial Loquísimo Y el Solar Beam Pues obviamente Le tiene que destrozar A mi este es el set Que más me gusta De cara a Volcanion Aprovechando sus puntos fuertes Que es su habilidad Que la habilidad Water Assorb Te da una posibilidad De play muy vasta Este set es muy parecido A lo que se viene a ser Eliolish Salvo por la falta de velocidad Ya que Eliolish Una característica muy buena Que tiene Era que podía entrar Perfectamente Ante esos Pokémon De tipo agua Curarse toda la vida Por ejemplo este Volcanion Contelería bastísimo A Suicun O a Milotic Que solo tienen ataques De tipo agua Y este Volcanion Puede entrar perfectamente Ante ellos Se curaría Contra esos movimientos Y luego en los turnos Siguientes Les puede tirar un Solar Beam Por lo cual A mi Volcanion Por eso me parece Un pick Bastante Bastante Interesante Por esa habilidad Que tiene Ya que me recuerda Un poquito A la que viene a ser La habilidad de Eliolish Y esa capacidad de plays Pero lo malo que tiene Es que a diferencia de Eliolish No tenía ningún ataque Salvo el Solar Beam Ningún ataque Que pudiese atacar Eficazmente A esos Pokémon De tipo agua Por lo cual El Solar Beam Te permite esa capacidad Para atacar A los Pokémon De tipo agua Ante los cuales Gracias a la habilidad Conteleas un poquillo No les conteleas muy basto Porque hay gente Que ya está en plan Conteleas super basto No se que Yo creo que tampoco no Porque si que es cierto Que aunque tengas El Absolves en Volcanion Que el Deo te hace Shoot Hit KO Por lo cual Tienes que tener Bastante cuidado Ante la posibilidad De que el Deo Imaginaos que os tire Un Sacred Sword Cualquier movimiento Hay que tener cuidado Hablo de que el Deo Porque es el Pokémon Yo creo que más típico De tipo agua En Overjuice Y hay que tener cierto cuidado No puedes irte Como un loco sin cabeza Y decir Voy a colocar a Volcanion Y es que ningún Pokémon De tipo agua Me lo toca No No está tan roto Pero igualmente Me parece un Pokémon Bastante interesante Contra Pokémon De tipo agua Y yo creo que puede ser Bastante utilizado Personalmente Me gusta más este set Porque tiene la capacidad De destruir cualquier Pokémon De tipo agua Si tenéis la certeza De que vuestro rival Va a llevar un Azumari Y va a ser su único Pokémon de tipo agua Que vaya a utilizar Pues llevad este set Que tiene el Slugbone O llevar cualquier otro set Que tenga el Slugbone Y ya está Pero personalmente Me gusta más este set De con Solar Bean Y Power Heap Así que bueno Pokéjunkies Espero que os haya gustado Este video Explicando un poco Los primeros sets Y algunos primeros consejos Sobre cómo utilizar Volcanion Espero que os haya sido de ayuda Hasta la próxima Y adiós No os droguéis mucho por ahí Por cierto Para cuando salga Pokémon Sol y Luna Van a haber muchos Muchos Pero que muchos Pokémon nuevos Por lo cual Decidme si os gustaría Este formato de video Para cualquier Pokémon nuevo Que surja Y que os de yo Las primeras impresiones O sea Yo un jugador más o menos Veterano En plan Tampoco que sea muy viciado Pero más o menos veterano Que os cuente las primeras impresiones De ese Pokémon Y los diferentes sets Que yo creo que En un primer vistazo Cuáles creo Que se puede llegar a utilizar Así que por lo cual Si os gustaría Este formato de videos Para futuros Pokémon nuevos Que surjan Decidmelo en los comentarios Hasta la próxima Y adiós No os droguéis mucho por ahí Where's my money Bitch Chau Gracias por ver el video.